Aquí el único cabezón eres tú, el que se comió mi canto de la hazaña, fuiste tú. Así que te calles la boca y respeta a los rangos, te calles la boca, que te calles, que te calles, escucha cállate coño, aquí la gente sabe que esos anuncios tuyos de vota por Aníbal ya me tienen aborrecía, así que tú eres un puerco, tú eres un puerco.